El 15 de julio de 1976 en Chochilla, California, tuvo lugar el secuestro grupal más grande de la historia de Estados Unidos. ¡Hey, qué rollo gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Así es, el día de hoy... Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre el caso del secuestro de Chochilla. Pero antes de empezar con este video, me gustaría de verdad agradecer muchísimo a mi novia Cristina. ¡Te amo! Que fue quien me dio la idea de este asombroso video y quien me ayudó muchísimo a la investigación de este video. De igual forma, quiero mandar un saludo muy especial a Luis Cladro, que me ha estado apoyando muchísimo. También a André Maguiña, a Pris Montoya y Oralia Albarrán, que han estado muy activos y constantemente viendo mis videos y comentando. Y de verdad, quiero decirles que agradezco muchísimo, muchísimo ese apoyo. Me hace muy feliz vaya a saber que hay personas que lo están viendo y que les está gustando. Y pues nada, a eso quería decirles muchas gracias y decirles que vamos a seguir con esto. No nos vamos a rendir. Así que, comencemos con el video. Bueno, como narrativa más o menos, era el penúltimo día de la escuela de verano en Dairyland. Pues a la cual asistía un grupo de niños de entre 5 y 14 años. Esto es algo muy importante porque eran niños muy pequeñitos. Los niños se dispusieron a subir al autobús del chofer. El chofer se llamaba Edward Ryan para volver a sus casas. El transcurso de este viaje hacia sus casas transcurrió normalmente hasta que llegaron a la avenida 21. Donde el conductor Edward Ryan se encontró con lo que parecía ser una camioneta descompuesta en medio del camino. Y él se detuvo para ver si podía ayudarles. Y pues sí, o sea, quería echarles la mano a las personas que estaban ahí en medio del camino detenidas. Y en el momento en el que él se para, un hombre se acercó corriendo hacia la puerta del autobús. Y este hombre estaba armado. Y además de estar armado en la cabeza, traía una media de nylon. Obviamente el conductor, o sea, muy responsablemente, él quería el bienestar de los niños. Y yo creo que igual su bienestar, lo cual es válido. Y pensando en toda la situación y en dónde se encontraba, decidió que lo mejor era abrir la puerta para que pasara el asaltante antes de que les empezaran a disparar o les fueran a hacer daño. El hombre que entra al autobús le ordena a Ryan que se vaya a la parte trasera y obviamente él lo hizo. Por las edades de los niños me parece un poco triste, pero a la vez es como la inocencia de los niños que por sus edades los más pequeños empezaron a pensar que era un juego. Y se estaban riendo y estaban bromeando, jugando. Y los más grandes se dieron cuenta luego, luego. O sea, dijeron esto no es normal y se empezaron a preocupar. Después de que se sube el primer hombre, se suben otros dos. Y estos dos hombres, uno de ellos comienza a vigilar a los niños y el otro se sube en el asiento del conductor. Después el hombre que se subió al inicio con la media de nylon. Después el hombre que se subió a la camioneta al principio, que traía la media de nylon, se baja. Y ya que se bajó, toma, bueno, ahora se sube a la camioneta y la quita del camino para que puedan avanzar. Todo esto pasa durante unos minutos. Están en la carretera, están en la carretera hasta que llegan a una zona desértica. Cuando llegan a esa zona, ya había otra camioneta ahí esperando. Lo que hacen los asaltantes, los tres asaltantes, es que les ordenan a los niños que se dividan. Uno se van a subir en la camioneta blanca, que fue la que se llevó este otro dude. Y los otros se van a subir en la otra camioneta que estaba esperando en el lugar donde habían llegado ellos. Y algo que es importante mencionar es que ambas camionetas tenían los vidrios totalmente tapados, totalmente cubiertos. Y una vez que entraban, a la camioneta era total, total obscuridad. Y bueno, pues en esta zona no entraba luz, les digo, la puerta trasera del vehículo estaba cerrada con llave desde el exterior. Entonces lo único que percibió el grupo es que estaban en marcha de nuevo. Y bueno, obviamente ya en este punto todos habían dado cuenta que estaban siendo secuestrados. Algo que es muy chistoso es que cuando tienes poco aire y poca luz, se empieza a perder la noción del tiempo. Entonces esto les empezó a pasar a ellos y empezaron a sentirse muy desorientados. Hay muchas personas que no sabían cuánto tiempo estuvieron adentro. Y bueno, algunos niños que estaban ahí adentro, de hecho se quedaron dormidos. Y como tal no se sabe cuántas horas o cuánto tiempo estuvieron adentro. Lo que sí es que hay una suposición. Como ellos, los asaltantes, trasladaron hacia un lugar en específico, se calcula que fueron aproximadamente 10 horas las que estuvieron ahí encerrados. Pues en realidad se dirigían a Livermore. Livermore, sí. Una ciudad que se encontraba a más de 100 kilómetros de distancia. Bueno, estos niños y estas personas secuestradas llegan a una parte en Livermore donde ya estaban esperando, o sea, estos dudes ya tenían planeado todo. Y una vez que ya llegan a este lugar en el cual ellos tenían planeado llegar, en Livermore, le piden al conductor que se quite los zapatos y los pantalones. Y le dicen que baje hacia una parte subterránea, que baje unas escaleras. Otros niños también bajaron porque así les dijeron a estas personas. Esto cronológicamente es por parte de los secuestradores. Pero en Chochilla, los papás ya estaban muy preocupados también porque no es normal que tu hijo no llegue después de 10 horas. Digo, supongo que esto fue antes, pero en el momento en el que ven que sus hijos no van llegando, los papás empiezan a marcarle a la escuela, empiezan a marcarle a las autoridades y empiezan a hacer el recorrido que usualmente hacía Edward para ver si los encontraban. Obviamente todos se asustaron muchísimo porque el autobús no estaba en ningún lugar. O sea, no estaba ni en el garage de la escuela, no estaba en ninguna parte para reparar autos, no estaba en la calle, o sea, bueno, obviamente sí estaba en la calle, pero no, ustedes me entienden, ¿no? No lo encontraban por ninguna parte. Los papás se paniquearon cañón. Y obviamente yo entiendo aquí a los papás perfectamente. Los papás empezaron a pensar que Edward, Edward el conductor, era quien se había llevado a los niños, que los había secuestrado él. Es entendible porque estás en la presión y lo más lógico, por decirlo de alguna forma, es que se los llevó. Pero la esposa dijo que era imposible eso porque su esposo era una persona muy ética y muy moral y la verdad es que lo que ha demostrado o lo que se demostró es que sí, que sí veía por el bienestar de los niños. Ah, es importante que mencionemos lo siguiente porque es triste, pero sí es cierto. Los papás y toda esta situación es de gente que tiene dinero y es de gente rica y eso explica muchas situaciones también. Esta situación permitió que los papás pudieran enviar aviones a sobrevolar la zona y buscar en todo alrededor para ver si encontraban a sus hijos antes de que cayera la noche. Y así fue como encontraron la primera pista. El autobús lo encontraron cubierto de bambú y matorrales a unos cuantos kilómetros de la ciudad. Y obviamente pues el autobús estaba vacío y no había ningún rastro tanto de los niños como del conductor, no había nada. Y hubo otra situación que también estuvo complicada y fue que en la noche hubo una lluvia y esta tormenta, que fue una tormenta, borró cualquier pista, cualquier situación que pudiera haber ahí. Y bueno, volviendo a la parte de los secuestrados, mientras todo esto sucedía, el grupo secuestrado estaba en lo que después se descubrió era una camioneta sepultada bajo la tierra. Entraron a la camioneta a través de un hoyo en una esquina del techo de la misma. Y este hoyo estaba cubierto con una malla de alambre. Adentro había algunos colchones y víveres repartidos al azar, suministros de agua, comida limitada y agujeros que debían actuar como inodoros, pero pues eran obviamente muy primitivos, básicamente letrinas. Obviamente pues había pequeñas salidas de aire, pero la situación orilló a los rehenes a una sensación claustrofóbica por la oscuridad del poco espacio, todo. Pues obviamente los niños eran niños chiquitos y no dejaban de llorar. Y las niñas más grandes comenzaron a tratar de tranquilizarlos. O sea, las niñas más grandes, tope 14 años. Trataban de tranquilizarlos jugando, platicando con ellos e incluso se pusieron a cantar para tranquilizarlos. Todos estaban súper, súper, súper llenos de miedo, pero aún así estaban intentando mantener la situación y eso me parece muy admirable. Después de 12 horas y sin tener idea de cuánto o si serían liberados alguna vez, Ed y algunos de los chicos comenzaron a buscar una forma de escapar. Amontonaron los colchones, uno encima de otro, en forma que pudieran trepar lo suficientemente alto como para alcanzar el lugar en el techo donde habían entrado en el camión horas antes. La tapa era de metal y por lo tanto parecía muy pesada y parecía que no la iban a poder mover, pero descubrieron que si clavaban una viga en un pequeño espacio donde la tapa no alcanzaba por completo el techo, era pues removible. Ed, que era el conductor, logró empujar la tapa que estaba encima de ellos. Logró empujar esta tapa y había unas como baterías encima de la tapa que hacían que fuera más pesada. Logró tirarlas, logran mover esta puerta, esta tapa que estaba estorbándoles y Ed y los otros niños, los chavos más grandes, empiezan a mover ahora sí los escombros para que puedan salir y logran hacer un pequeño agujero, un pequeño orificio en el cual logra salir un niño pequeño. Y una vez que este pequeño sale desde afuera, o sea, él obviamente muy valiente, se atreve a entrar, uno de los más chiquitos, muy muy pequeño porque era un espacio pequeño, se arma de valor, logra salir y ya desde afuera empieza a ayudarles para abrir ahora sí más grande el orificio y que puedan salir todos. Ed comienza a decirles a los niños que estén muy callados, que se mantengan muy callados y empieza a decirles que salgan. Salen del autobús y después se salen de la camioneta que estaba enterrada en el suelo y ya una vez que logran salir, empiezan a caminar en la oscuridad súper cansados ya después de 16 horas de haber estado encerrados y muy mal, empiezan a caminar muy cansados hacia lo que ven como una luz. Bueno, ustedes se preguntarán en dónde estaban. Los asaltantes habían dejado enterrados a los niños en una propiedad de un hombre llamado Freed Woods, que era una cantera de piedra en Livermore. Dos de las personas que ahí trabajaban estuvieron todo, todo el día trabajando cerca de estos niños secuestrados y ellos no tenían ni idea de que los niños estaban ahí. Entonces en el momento en el que levantan la vista, ven que se están acercando un grupo de niños y este adulto, Eduard, caminando súper, pues súper mal, ¿no? En ese momento se termina el secuestro porque van las autoridades, empiezan a ser tratados por el personal médico, les preguntan a las personas, a los niños, que qué recordaban. Y en ese momento Eduard, que estuvo intentando recordar todo el tiempo detalles que les pudieran servir, pues empezaron a darle información, empezaron a decirles qué era lo que ellos habían visto, qué era lo que ellos habían, pues, logrado recordar. Y en ese momento la pista del dueño de la cantera resultó muy importante. ¿Por qué? El hijo que también se llamaba Freed Woods ideó un plan junto con dos de sus amigos, llamados Rick y James Schoenthal. Schoenthal. No tengo idea de cómo se pronuncia, no importa porque son mierda. Pero los tres jóvenes tenían entre 20 y 30 años y vivían en casas lujosas, eran personas acomodadas, que un día vieron una película y decidieron que para darle un poquito más, un poquito así, un poquito más de emoción a su vida, iban a secuestrar a unos niños y, pues, obviamente iban a exigir el rescate. Recordemos que tenían lana, no, realmente no lo necesitaban. Entonces, fuck them. 14 días después, o sea, dos semanas después de este secuestro, son capturados. Los tres jóvenes habían sido capturados y dado cadena perpetua, sin posibilidad de tener libertad condicional, hasta que en 1981 se cambia ahora sí a, pues, cadena perpetua, pero con libertad condicional. Y esto se logró gracias a que alegaron que ninguno de los niños había sufrido realmente porque no tenían daño físico. Tal vez algunos raspones y ya, pero eso, pues eso se va jugando, ¿no? No. En ese momento había ignorancia, porque eso es eso, ignorancia al respecto de síndrome de estrés postraumático. En ese momento no se tomaba en cuenta el daño mental y el daño psicológico que pueden sufrir las víctimas. Hoy en día sí se hace, pero en ese momento no se hacía, no se conocía. Ignorancia, así es, pero no se tomó en cuenta eso. Y, pues, hoy en día muchos de esos niños crecen con, o crecieron con odio hacia estas personas y también crecieron con claustrofobia, miedo y demás. Muchos declaran que hasta el día de hoy su vida se ha visto afectada por esa situación y no pueden vivir de forma tranquila. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que de nuevo las autoridades nos han fallado, amigos. Las autoridades, vaya, ya creo que empiezan a ver la postura de este canal. Pero bueno, amigos, ese es el caso de Chochilla, el secuestro de Chochilla. Un caso, pues, que gracias a Dios terminó bien, pero que, ¿qué podemos decir de estas personas, no? Que están piradas, están mal. Recuerden que seguimos en este Octubre de Terror, el mejor maratón que existe. Y si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse, denle like, les recuerdo muchísimo. Sigo haciendo esto con muchísimo amor para ustedes, me está encantando cada vez más. Estoy otra vez full de energía y a darle, que esto es mole de olla. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chochilla